Consideramos que en el tribunal existe gente muy capacitada, pero queremos también que exista la posibilidad de que la gente externa pueda retirar estos procedimientos también de sanación. Entonces, en pesar de que nosotros queremos que la comunicatoria sea abierta, así mismo como el procedimiento de selección o de evaluación, pues también que sea lo más público, lo más que nos están identificando los parámetros que se van a evaluar.